Yo creo que hay que examinar toda la política de medios de la Universidad de Puerto Rico, la proyección pública de la Universidad de Puerto Rico, porque en los tiempos más recientes han salido demasiadas noticias negativas sobre la Universidad, que han opacado las muchas actividades, proyectos, iniciativas que hay en todos nuestros recintos. Y yo creo que un aspecto de esa iniciativa para mejorar el prestigio y la imagen de la Universidad es la estrategia de comunicación con el país. Pero además de eso, yo creo que es fundamental no solo las relaciones mediáticas con el país, sino la sustancia de la conducta de los funcionarios universitarios, que tienen que proyectarse como personas que generan confianza y respeto en el país. ¿Cómo se usa el sistema de la fórmula? Sí, yo creo que el sistema de la fórmula es una ventaja para nosotros. El segundo elemento es que tenemos que mirar cómo usamos los recursos que tenemos. Tenemos 1.5 billones de dólares. Son muchos recursos financieros que nos da el pueblo de Puerto Rico. Hay que mirar cómo se usan esos recursos, ¿verdad? Y el tercer elemento, que yo creo que todo el mundo básicamente está de acuerdo con esto, es que hay que diversificar las fuentes de ingresos de la Universidad de Puerto Rico. Pero diversificar las fuentes de ingresos no implica una sola acción, no es solo más propuestas, sino es que mirar todas las fuentes potenciales de ingresos. Por ejemplo, cómo se están manejando las patentes científicas de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué negocios podría hacer la Universidad de Puerto Rico para obtener ingresos? Porque es viable la posibilidad de hacer negocios favorables para la universidad. Así que hay que dar una mirada a toda una gama de acciones que nos permita no solo asegurarnos la fórmula. Que sabemos que por la situación económica de Puerto Rico, pues como la economía de Puerto Rico está paralizada o en crisis, pues nuestros recursos se ven afectados. Pero si nosotros queremos consolidarnos y crecer, tenemos que buscar esas otras fuentes de ingresos para poder tener actividades adicionales en la Universidad de Puerto Rico. Que una de las medidas que yo quisiera poner en marcha inmediatamente son consorcios universitarios. Uno, el consorcio universitario para trabajar con la televisora de la Universidad de Puerto Rico. Y ahí lo que yo pienso hacer es convocar a las cuatro escuelas de comunicación pública para que se reúnan y discutan cómo hacerlo. Se me ha ocurrido que hay otro consorcio que es tan evidente, que sería bien útil, que es un consorcio entre el recinto de Utuado y el recinto de Carolina. Porque el recinto de Utuado trabaja con temas agrícolas y producción de alimentos. Y el recinto de Carolina trabaja con culinaria y hotelería. Es decir, son dos campos que se complementan perfectamente bien. Así que a mí me gustaría reunir a los colegas de ambos recintos para que ellos discutan cómo se puede impulsar una acción de colaboración entre los recintos. También me parece urgente tomar iniciativas en el área de la internacionalización. Yo creo que la presidencia tiene que ser activista promoviendo las relaciones internacionales de la universidad. Y obviamente hay que mirar, y yo creo que cualquier presidente que llegue a ese puesto lo va a tener que hacer, hay que empaparse de cuál es la situación económica y fiscal real de la Universidad de Puerto Rico. Porque yo creo que ninguno de los candidatos conocemos detalladamente cuál es esa situación. Entonces, cualquier ajuste o cambio que se le haga al programa de retiro tiene que contar con la participación de los que somos cotizantes del programa de retiro. Porque el programa de retiro es nuestro. Y además en retiro hay una junta de retiro que representa a los universitarios. Y esa junta de retiro debe jugar un papel protagónico para analizar en detalle porque es necesario hacer un estudio actuarial bien hecho y conocer cuáles son las situaciones técnicas para que yo le daría protagonismo a esa junta de retiro que haga las propuestas que ellos entienden de los cambios que se pueden hacer en el sistema de retiro. La editorial de la UPR hay que ponerla sobre sus pies. Realmente lo que ha pasado es inadmisible. La editorial debe ser un vehículo ágil y eficaz para que los universitarios puedan publicar. Y se ha reducido enormemente la eficacia de la editorial universitaria tanto en la presencia del país como en el número de publicaciones que está llevando a cabo. Así que la editorial es bien importante buscar la manera de darle el dinamismo que requiere. Allí podríamos mirar no solo ediciones en papel, podemos mirar otras formas de edición. Hay una manera de edición, de hecho en uno de mis libros recientes se hizo así, que se llama Books on Demand, que los libros se imprimen según hay demanda para ello. Y también hay que ver la cuestión de publicación en línea de la editorial. Así que eso hay que mirarlo. Sobre los medios de comunicación de la universidad, como te decía anteriormente, son de importancia estratégica para la universidad. Es decir, hay que fortalecer Radio Universidad, hay que fortalecer diálogo. Diálogo debe cumplir una función bien importante, no solo en la proyección externa de la universidad, sino en este otro aspecto que yo señalaba, de llegar a todos los universitarios para que se sepa qué es lo que está haciendo la universidad, cuáles son las iniciativas, cuáles son los debates más importantes en la universidad. y también potenciar la presencia de internet de la universidad de Puerto Rico, que sea eficaz la presencia en los medios sociales. Yo creo que es fundamental para cualquier proyecto, desde afirmar la universidad de Puerto Rico, el mirar con cuidado qué es lo que hay que hacer con los medios de comunicación universitario para hacerlo más efectivo. Y como te decía anteriormente, a mí me parece que un canal de televisión sería un cambio tremendo en la posición de la universidad de Puerto Rico en el país. Gracias. 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 Gracias.